Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo los hombres son cada vez más maltratados y vapuleados en Occidente ante el ojo público. Desde los famosos experimentos que demuestran que cuando un hombre le pega a una mujer en la calle es súper terrible y todo el mundo se lanza a pararlo, pero cuando sucede al revés no pasa nada, y hay incluso a quien le parece gracioso, hasta casos más concretos. En España hemos tenido el de Plácido Domingo, por ejemplo, a quien el simple señalamiento de algunas mujeres sin sentencia que lo respaldase y además tratándose de casos de hace un montón de años, bastó para que se le cancelase de forma abrumadora. O también el caso de Antonio David Flores, y a pesar de contar con varias absoluciones en casos de violencia de género, su ex mujer Rocío Carrasco logró que se le condenase a través del escarnio popular gracias a un simple documental sensiblero donde salía llorando muy fuerte. Eso por no hablar de casos más populares como el de Will Smith, cuya mujer pretendía convertirlo en el asmerreír de América, contando en vivo todo tipo de intimidades como que le había sido infiel con un rapero o más recientemente que no la satisfacía en la cama. O bueno, ya conocéis todos el sangrante caso de Johnny Depp ante las denuncias de maltrato de su expareja Amber Heard que se han ido desmoronando con el tiempo. Y no me digáis que Johnny Depp sí tiene una sentencia en su contra por esto, porque ya en su día demostré que esto no es así. ¿Habéis notado el revuelo en comparación a cuando alguien denuncia estas cosas en su nombre? ¿Cómo pasó cuando Terry Crews denunció haber sufrido abusos sexuales en la industria? Y es que desde el feminismo nos encontramos publicaciones como esta, que catalogan la masculinidad y el apego a esta como algo negativo. Primero, tachan de frágiles a aquellos que no quieren desprenderse de su masculinidad, ignorando que cuando una persona es frágil en un tema, duda y está inseguro al respecto. Si alguien se siente cómodo y seguro con su masculinidad, es todo lo contrario a una persona frágil. Pero en fin, es feminismo, no pidáis lógica donde no la hay. Pero es que luego ya pasan directamente a señalar la masculinidad como si fuera algo malo. Imposible hacerlo de forma más explícita. Y es que no se quedan ahí, sino que dicen que la misma idea de género es algo que hay que abolir. También os digo que un día nos dicen esto y al día siguiente nos hablan de la necesidad de espacio seguro solo para mujeres. Y este papuleo a la figura del hombre no se queda en casos judiciales o conflictivos ni mediáticos. Esto es algo que se llega a meter de lleno en las raíces del entretenimiento. A nivel de cultura popular, hemos visto en los últimos años un bombardeo de varios casos de personajes masculinos a los que se degrada solo por entrar en las categorías de hombre, blanco y heterosexual. O en todas a la vez. Que eso ya es como un combo breaker para los justicieros sociales. Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De los seis ejemplos más sangrantes en la ficción de personajes convertidos en memos integrales o en malvados villanos solo por el hecho de ser hombres. Eso sí, antes de entrar en materia, adelante con la intro. Número 6. El He-Man de Kevin Smith. En 2021 pudimos asistir a la constatación de una de las mayores catástrofes recientes. Sí, también tuvimos nuevas olas del coronavirus, pero a lo que yo me refería es a la serie de He-Man de Netflix, dirigida por Kevin Smith. Ya para empezar, el mítico y consagrado héroe de acción se convierte en secundario dentro de su propia serie, recayendo el peso del protagonismo en su compañera Tila. Porque ya se sabe, hay que abrir paso a las mujeres en sus propios proyectos. Pues no, por lo visto en los de los demás. Pero pasemos a hechos concretos. Y no os quejéis de los spoilers que así os ahorró el tener que verla. Durante los cinco primeros episodios de la serie, se llegan a dar cosas como que se le eche en cara a He-Man como si fuese algo negativo, que murió para salvar al universo, asociando taimadamente este gesto de sacrificio con la masculinidad tóxica. Pues nada, la próxima vez que mora todo el mundo, que al menos eso sí, moriremos todos en un ambiente mucho más sano. Pero matarlo no era suficiente. Había además que seguir ensañándose con su cadáver. Y esto en la serie se hace mediante flashback o ensoñaciones de He-Man reconociendo que invisibiliza a Tila con su poder y que la verdadera fuerza siempre le perteneció a ella. Toma de construcción en toda regla. Y además tenemos el hecho especialmente sangrante de que cuando el grupo protagonista, muy inclusivo y muy diverso este por cierto, se vuelve a encontrar con He-Man en Preternia, una especie de más allá para los habitantes de Grayskull, podemos encontrarnos a personajes como el propio Grayskull representados como héroes musculosos y apolíneos. Pero mira tú qué cosa, dentro de todo ese grupo de héroes, He-Man se encuentra en su versión humana y no en su versión heroica. Vaya forma más sutil de desmitificarlo, no se ha notado nada. Resulta muy triste ver como un héroe de la infancia de muchos, que siempre se comportó de forma valiente, ejemplar y decidida y que nunca estuvo relacionado con ningún tipo de comportamiento tóxico, se le cape de esta forma haciendo que sus actos heroicos de repente tengan algún tipo de aura negativa, la cual lo deja casi al borde de que parezca que tiene que pedir perdón por salvar al mundo. Esto, unido al hecho de que ponerlo a un lado de su propia aventura es todo un escupitajo calculado por parte del progresismo, a lo que He-Man representa y transmite. ¿Recordáis la publicación feminista que os comenté al principio? Pues un poco eso. James Bond en Sin tiempo para morir Al mítico agente secreto le ocurrió en su última película, lo mismo que a He-Man en su última serie, pero elevado al cuadrado, pues James Bond representa un exponente aún mayor de la heroicidad y la masculinidad. La película debería de haber salido en abril de 2020, pero cierto virus de origen asiático, y no me refiero precisamente al Tamagotchi, lo retrasó hasta octubre de 2021. Y al final, creedme que esto no fue aumentar nuestra espera, sino hacernos ganar algo de tiempo. Porque ahí, en su estreno, fue cuando pudimos ver a este consagrado héroe de acción ceder el testigo a la posmodernidad. Para ser justos, hay que decir que la serie se desenvuelve muy bien en cuanto a escenas de acción. Pero es que esto en una peli de James Bond son los servicios mínimos. En lo que toca al resto, vamos viendo una relajación progresiva en el tono de la película, lo que hace que al final acabemos viendo algo más bien sentimental y sensiblero, bastante desapegado del tono activo y testosterónico habitual en la saga de Bond. Para no entrar mucho en spoilers, diré simplemente que canta mucho que veamos en el clímax a Bond ceder ante una situación en la que James Bond, de hace 50 o 60 años, se defendería gracias a una secuencia de acción explosiva. Y los que habéis visto la película ya sabéis a qué me refiero. Pero si os dije que en Sin Tiempo para Morir se repetía el mismo esquema que en He-Man, no lo dije por una simple coincidencia aislada. Aquí el mítico agente secreto también cede protagonismo y supuesto en el MI6 a un personaje de acción más adaptado a las demandas de lo políticamente correcto. La peli es de principio a fin la metáfora de un diálogo entre el viejo estilo, encarnado por James Bond y las nuevas tendencias, encarnadas por el personaje de la sana Lynch. Pero no un diálogo amable de una generación pasándole el testigo a la siguiente, no. Un diálogo que retrata subreptiziamente a James Bond como una vieja gloria desfasada. Es muy llamativo también como todos los intentos de avances sexuales son frenados en esta película. Pasa con el personaje de Nomi, pasa con el personaje de Paloma en Cuba, emasculando así el característico sex appeal de James Bond. Son todos detalles sueltos, pero es que vistos en su conjunto se notan claramente dirigidos a eliminar los rasgos del personaje de James Bond que ya no son muy bien recibidos por la actual corriente progresista dominante en Hollywood. Como vimos al principio, de lo que se trata es de eliminar la masculinidad. Así que comparando una peli de James Bond de hace 20 años con una de ahora, yo diría que lo están haciendo muy bien. Si os pensáis que la cosa puede pegar un giro en el futuro, dejadme que os diga que creo que no va a ser así. Es que esto es solo el principio. Número 4. Icarus en Eternals. Con un éxito moderado pero superior al de Viuda Negra, Eternals se estrenó hace pocos días dando bastante de qué hablar. Eternals nos presenta un grupo muy rico y muy variado de héroes, con poderes cuasi divinos, que llevan supervisando la evolución de la humanidad desde la Edad de Piedra. Como en la vida real, aquí la labor de supervisar y juzgar a la humanidad depende de un grupo diverso y multirracial. De entre todos ellos, el personaje de Icarus se alza como una representación del hombre blanco heterosexual en medio de un grupo que también tiene representación afroamericana, latina, asiática, discapacitada. Y bueno chicos, como se lleva a cabo esa representación en la película, es de lo que vamos a hablar con nuestro queridísimo Pablo Arcadia de Planeta Arcadia. Adelante Pablo. El caso del héroe Icarus de Eternals. En la película Eternals tenemos un grupo muy diverso de héroes. Y uno de ellos representa lo que sería Superman. Incluso la directora, Chloe Zhao, reconoció que se basó en el Superman de Henry Cavill, o sea, el de Zack Snyder. Hasta ahí todo bien, un plagio nuevo de Disney, nada nuevo bajo el sol. El problema es la deconstrucción que lleva este personaje que es estilo Superman. ¿Qué digo tipo Superman? En la propia película de Eternals lo llaman Superman. ¿Y cómo lo deconstruyen? Fácil, lo hacen malo. Bueno, spoiler alert, perdón para los dos o tres interesados en ver Eternals que estén viendo este video. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Icarus resulta ser el malo. Icarus en Eternals es justamente el personaje que representan como hetero, ya que estuvo 5.000 años en pareja con Cersei, la Eternals protagonista de la historia, que claro, es asiática porque... China, China, China. Entonces de todo este grupo tan diverso, el resulta ser el tóxico y quien está detrás de la muerte de Ajax, que es Salma Hayek, quien también en los cómics era hombre pero acá la convirtieron en mujer latinex porque representación, ¿no? Y también para que llore ahí un poquito en cámara. Oh, Dios, Salma, eras chévere. Pero lo peor se da al final cuando Icarus reconoce que tiene que deconstruirse, reconoce su masculinidad tóxica, pero como la misma no tiene perdón, se inmola volando directo contra el sol. En un acto de completo patetismo se muere pidiendo perdón por ser hombre. Qué casualidad que del grupo multicultural y diverso de Les Eternals, justo el que tiene que deconstruir su masculinidad tóxica y morir miserablemente sea un tío blanco hetero. Yo no quiero decir nada. Yo no voy a comentar esto. Icarus nos hace acordar un poco al mito de Ícaro, ¿no? Ese personaje de la mitología griega que con sus alas de cera voló demasiado cerca del sol. Y acá Icarus se inmola volando directo hacia el sol como cumpliendo un fatídico destino. ¿Y cuál es ese? Que con la deconstrucción no alcanza. Si sos un hombre blanco heterosexual, hay que morirse. La moraleja de Les Eternals es muerte al macho blanco heterosexual. Por suerte la película está pasando sin pena ni gloria, es un fracaso comercial y a nadie le importa. Ni siquiera a los chinos a los que tantas ganas tienen de vendérsela. Les mandamos un besito a Marvel y que sigan participando con esto de querer vivir de los progres. Ya tienen al Capitán América muerto, Iron Man muerto, Ojo de Halcón próximamente occiso. Y así dándoles espacio y representación cada vez más a las minorías oprimidas y dando lugar al MCU. Bueno, que tengan mucha suerte y les comento un pequeño spoiler. Esas minorías y estos progres que tanto ruido hacen en redes sociales. No compran videojuegos, no compran cómics. ¿Qué busca esta gente entonces? Y me refiero a la compañía, ¿quedar bien con quién? ¿Con tus no clientes? Hay cosas que nos seguiremos preguntando desde acá. Adelante, alienada. De verdad que me he quedado flipando. El axioma feminista de destruir la masculinidad aquí se ejerce literalmente. Mandando al hombre blanco masculino del grupo directamente al sol. Si es que, ya lo dije más veces, progresismo y sutileza no son compatibles. Así que ya sabéis, cuidadito con estar mucho tiempo enamorado de la misma persona del sexo contrario. Que eso parece ser una pendiente muy resbaladiza hacia la maldad. Número 3. Nathan Drake de Uncharted. De continuar, quería agradecerle esta información a mi amigo Joaquín de Filosofía Gaming. Muchísimas gracias por toda tu ayuda. Uncharted es una saga de videojuegos queridísima por muchos. No en vano, va a tener el año que viene su propia película. Estos videojuegos nos presentaron al buscador de tesoros y cazarrecompensas Nathan Drake. Creando en las tres primeras entregas un personaje del que muchos se enamoraron al instante. No obstante, algo pasó con respecto a la cuarta entrega. Si bien la jugabilidad y la aventura estuvieron magníficas. Resulta que en este nuevo juego, nuestro intrépido héroe que ha salido victorioso del Min Batallas. De repente se ve superado por Nadine Ross. Un personaje nuevo que es una mujer afroamericana, de armas tomar, lesbiana y con un cuerpo no normativo. ¿Alguien ha hablado de feminismo forzado imponiendo sus cánones? Para que os hagáis una idea, esto es como si Spider-Man, tras todas las aventuras que ha vivido, se enfrentase de repente a Mary Jane, llevando esta tan solo un lanzarredes y ganase Mary Jane. ¿Verdad que os parecería algo muy salido de la nada? No sé qué queréis que os diga. Yo veo aquí a Nathan Drake más frágil que cuando se muestra masculino y viril. Pues lo mismo con este nuevo personaje, que viene a todas luces de una imposición forzosa de coordenadas progresistas ajenas al juego. Muchos de los que han jugado Uncharted 4 lo han notado como un personaje pegote, que orbita alrededor de la historia principal como si se hubiera decidido introducir en un último momento. Y lo que es peor, es que en vez de darle valor, se dedican a rebajárselo al personaje de Drake para que ella se vea mejor en comparativa. Una táctica rastrera donde las haya. De hecho, para que este personaje de Nadine Ross pudiera ser añadido en el juego, se llegó a apartar a gente que pretendía llevar esta nueva entrega por el rumbo de las entregas anteriores, y que se oponía a introducir un personaje así que condicionase el resultado final. Y habrá gente que diga que no hay nada de malo en este juego, puesto que fue un éxito de ventas y de críticas. Y así es, pero lo fue a pesar de esta nueva dinámica, no gracias a ella. Uncharted 4 fue un éxito gracias a factores como la acción y los gráficos, pero a ningún fan le puede gustar que su héroe de repente se vea reducido por una tía salida de la nada, solo porque es dura y fortachona. Así que, ya sabéis a quién agradecerle que el héroe de una de las mejores franquicias de acción y aventuras de los últimos tiempos haya pasado de verse así a verse de esta otra forma tan distinta. Pero tranquilo Nathan, puede que ya no defiendas mujeres de forma heroica, pero al menos ya no tienes masculinidad frágil. Y según el feminismo, eso es salir ganando. Número 2. El agente Buck de Comando Queer. Si de ridiculizar a hombres heteros por el mero hecho de serlo se trata, este personaje juega en modo experto, incluso para los estándares de la comedia paródica como pretende ser Comando Queer y nunca mejor usado el verbo pretende. El agente Buck resulta ser un retrato demasiado incisivo y machacón sobre estos aspectos. Si hasta ahora hemos visto intentos de metáfora a la hora de atacar a la masculinidad, como decía la publicación feminista, aquí las metáforas se van a tomar viento y los guionistas se ponen el cuchillo en los dientes. Ya para empezar, que nos lo presenten así en el póster, mientras el resto del elenco era presentado en poses más o menos dignas y típicas de espías y gente de acción, ya era una declaración de intenciones en toda regla. Y sí, es evidente que Buck está desarrollado como secundario cómico. No obstante, mientras la gran mayoría de secundarios cómicos de películas y las series están escritos para que te rías con ellos, este está pensado para que te rías de él y que lo hagas porque es afio, grosero, insensible, gañán, bravucón... Vamos, que es tal y como ven los progres a los tíos con demasiada masculinidad. Pero por sobre todo, llama mucho la atención que en la serie se use como recurso cómico ponerlo en situaciones que suponen un desafío para su sexualidad y la ridiculizan cuando se supone que esta es una serie en apoyo a la libertad sexual y a la liberación respecto a esta. Pero claro, si hablamos de heterosexualidad, ahí sí puedes meterle coñas al respecto, que de lo que se trata es debilipendiarla. No olvidemos esa misión. En definitiva, un personaje que casi se queda con el primer puesto por ser, y esto de manera literal, admitido por los defensores de la serie, una burla en toda regla del hombre blanco heterosexual. Pero por sobre todo, una sin apenas gracia de lo predecible que resulta. Número 1. Bryce Walker de Por 13 Razones. 13 Razones fue una serie de Netflix que ya desde su estreno en 2017 causó furor, y no era para menos. Su temática y forma de desarrollarla era novedosa y atrevida, pero junto con esto, también nos vino un episodio horrible asociado con la masculinidad. Tanto que se queda con el primer lugar. Esta serie nos cuenta la historia de Hannah Baker, una adolescente que decidió suicidarse, y que a través de 13 cintas de audio que le dejó enviadas a un compañero, explica las 13 razones que la llevaron a cometer este acto. Así que bueno, de aquí viene el título. A partir de aquí, sí que me resulta imposible evitar dar spoilers grandes, advertidos que dais. Resulta que la mayor y principal razón por la que esta chica decidió hacer lo que hizo, recordad cómo se pone YouTube con ciertas palabras, fue la violentación sexual cometida por el personaje de Bryce Walker, un personaje que paralelamente también responde a muchas características de la masculinidad clásica. Es atlético, practica varios deportes como el béisbol o el fútbol americano, es popular en el instituto, tiene una familia tradicional. La serie asocia estas características con los motivos por los que este personaje ha sido capaz de llevar a cabo el acto de violinización. Así que bueno, lo relaciona con que además es violento, es arrogante, es malcriado, es manipulador, es inconsciente. No sé, yo creo que tiene mucho más que ver con cometer un crimen lo segundo que lo primero, pero bueno. Pero el problema aquí no va solo con el subtexto del personaje de la serie, que también se las trae. Resulta que la serie crea un personaje tan malévolo y tan malvado y tan sumamente odioso que el hate por él traspasó la ficción y llegó a salpicar al actor que lo interpretaba. Sí, sí, como os lo cuento. Y es que Justin Prentice llegó a recibir amenazas de muerte a través de sus redes sociales, no tanto por interpretar al personaje, sino por haber hecho lo que se le vio hacer en la serie. A ver, yo puedo comprender que cuando un actor interpreta muy bien a un personaje odioso, le puedes coger algo de manía al actor, pero este señalamiento y persecución masiva tan brutal por algo que ha pasado en una historia de ficción solo se lo puedo atribuir a un caso de esquizofrenia colectiva. La cuestión es que si este mismo episodio de acoso y derribo lo hubiese sufrido una actriz, se habría convertido en un escándalo de repercusión inmensa, cuya culpa sería el machismo, el sexismo, el heteropatriarcado y todo lo malo del mundo. En comparación, fijaos la repercusión tan concentrada que ha tenido por tocarle a quien le ha tocado. Aquí no se ha atacado a la masculinidad del personaje o de quien lo representa, sino a la masculinidad y la figura del actor. Y eso es pasar una línea roja bastante aberrante. Por ser la representación de la masculinidad más negativa de la ficción reciente y porque sus consecuencias han superado el ámbito de la ficción para llegar al de la vida real, el personaje de Bryce Walker se queda con el primer puesto. En definitiva, un argumento que suelen emplear a quienes todos estos ejemplos de masculinidad distorsionada les encantan es que, tradicionalmente, se han presentado personajes estereotipados de mujeres sexys o de mujeres desvalidas o estereotipos negativos sobre afroamericanos, latinos, asiáticos o homosexuales o transexuales. Y esta es una buena forma de resarcirse o eliminar estos estereotipos negativos. Pero lo cierto es que a los hombres se les ha ridiculizado o parodiado toda la vida de manera natural y orgánica. ¿Qué es Homer Simpson, sino una parodia de un hombre de mediana edad vago y medio tonto? ¿Qué es Fry, sino una parodia de un joven adulto conformista y sin objetivos? ¿Qué es Johnny Bravo, sino una parodia de un chulo oligón de discoteca? ¿Qué son BBC Badhead, sino una parodia de dos adolescentes salidos, dejados e irresponsables? El problema es que todos estos personajes, encuadrados en el marco de la comedia, formaban parte de un elenco que también hacía parodia con todos los demás estereotipos sociales, ridiculizando a todos por igual. Y lo que se pretende hacer ahora es remarcar esas características típicas de la masculinidad y contraponerlas a personajes diversos, perfectos e inmaculados que acaban siendo igual de planos y poco interesantes. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.